Duro Volte para Petro. Consejo de Estado tomó decisión frente a la novedad que interpuso a la investigación de su campaña. La petición fue presentada por Héctor López de Carvajal, apoderado del jefe de Estado. El presidente de la República, Gustavo Petro, impugnó un fallo del Consejo de Estado sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral CNI para investigar su campaña presidencial por superar los topes establecidos por la ley colombiana. Héctor Alfonso Carvajal, apoderado del primer mandatario, fue el encargado de hacer llegar el recurso al alto tribunal que deberá decidir si avala o no la novedad, pero la entidad le hizo el quite a la petición del primer mandatario. El máximo juez de la administración pública le cedió la responsabilidad de avalar o no la solicitud al CNI, que adelanta la investigación a la campaña Petro, presidente. Mediante el Sistema de Gestión Judicial Samaí y a través del correo electrónico, el doctor Héctor Alfonso Carvajal Londoño, el 11 de septiembre de 2024, en su condición de apoderado del señor, Gustavo Francisco Petro Urrego, presentó incidente de novedad contra la decisión del 6 de agosto de 2024 de la referencia, mediante la cual la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió el conflicto positivo de competencias administrativas suscitadas entre el Consejo Nacional Electoral CNE y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República. Se puede leer en el auto del alto tribunal. A su vez, ratificó que el Congreso de la República, por medio de la Comisión de Acusaciones, es la entidad competente para llevar a cabo un proceso que busque sancionar al jefe de Estado con una pérdida de su cargo. Así las cosas, el Consejo de Estado fue claro en mencionar que en el caso de ser hallado culpable, el presidente solo podrá ser castigado por la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. La decisión del presente conflicto de competencias administrativas de manera alguna afecta a las competencias específicas que, por mandato constitucional en materia penal y disciplinaria de altos servidores del Estado, corresponden al resorte privativo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, concluyó el documento. CNE aplazó decisión sobre la campaña de Gustavo Petro. Mientras se define que pasará con el cargo del presidente de la República, el Consejo Nacional Electoral CNE se reunió para deliberar si presentaba un pliego de cargos en contra del gobernante de los colombianos por una presunta violación de toques en su campaña presidencial de 2022. A pesar de que estuvieron reunidos varias horas durante el 16 de septiembre de 2024, el Tribunal Electoral prefirió aplazar la decisión para el 30 de septiembre de este año. La razón detrás de la medida fue la situación del magistrado Artur Baquer, que compareció en la jornada en el CNE y pidió su reintegro, basado en el fallo de la Corte Constitucional. Dicha decisión, por su carácter protectivo inmediato, en virtud de los artículos 85 y 86 superiores, obliga a garantizar la ejecución si demora de los órdenes a mil partidas, en consonancia con el rol esencial de la Corte en la salvaguarda de los derechos fundamentales. Se leyó en la misión enviada por Baquero, que también entregó declaraciones a los medios desde la sede del Consejo Nacional Electoral. Aunque el presidente Petro no se ha pronunciado ante la decisión, en reiteradas ocasiones aseguró que las pruebas presentadas por los magistrados encargados de la investigación son chambonas. Igualmente ha sido enfático en cuestionar la validez del CNE para liderar el proceso en su contra. Es lo que muestra cómo va al golpe en Colombia, porque tienen a un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral, que ni es juez ni penal, mucho menos, sino una entidad administrativa, resaltó el jefe de Estado.